... Muy buenas tardes castellanos y leoneses, comenzamos una nueva edición de Vamos a ver... ...y lo hacemos hoy, nuestro protagonista indiscutible musical, matizando musical, es Ariel Roth... ...que además les va a dar la bienvenida. Hola, soy Ariel Roth, amigos de Vamos a ver, les mando a todos un saludo cariñoso... ...sobre todo para los amantes de la buena música, hasta siempre. Ariel, hasta dentro de nada, que te vamos a escuchar, Ariel Roth, hoy en este programa, en el jueves... ...de Vamos a ver, y lo vamos a hacer también, la presentación con el adelanto de los temas... ...que vamos a desarrollar a continuación. Sumario. Un equipo de informativos ha visitado las cocinas centrales de Serunión en Málaga... ...la empresa concesionaria de los comedores en los seis colegios de Castilla y León... ...donde se detectaron los borgojos, y que construirá una cocina central en Valladolid. De ello hablaremos. Nos iremos hasta Salamanca, donde todo está preparado para que esta noche los universitarios... ...celebren su peculiar fiesta de Nochevieja. La ciudad acogerá 45.000 personas. Y estaremos con Ariel Roth. Esta noche ofrecerá un peculiar concierto en Valladolid, mañana en Ávila... ...pero esta tarde con nosotros en Vamos a ver. Bueno, vamos a dar comienzo. Tiempo de tertulia, pero antes de nada vamos a escuchar a nuestro invitado, Ariel Roth. Hoy se acercaba hasta nuestros estudios y nos deleitaba con esta canción. ¡Gracias! 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 que como sabéis es la empresa concesionaria de los comedores escolares de 180 colegios de Castilla y León, entre ellos los seis en los que se detectó esa contaminación por gorgojos. Entonces, bueno, teníamos mucho interés por conocer cuál es el proceso, por conocer cómo se elabora esa comida, que ha sido tan polémico, tan desconocido también, por conocer todo el proceso desde el origen, desde los mismos almacenes donde se supone que surgió la contaminación. O sea, desde la materia prima. Exactamente, desde la materia prima hasta el servicio dentro del comedor de León, donde también hemos estado. Entonces, lo que se podrá ver en el reportaje que han hecho nuestros compañeros es todo ese viaje y todo ese proceso y bueno, entrevistas con todos los implicados también. Bueno, interesantísimo reportaje de los compañeros de informativos que, como bien dice nuestra compañera Lucía, se trasladaron hasta Málaga, sede central de Serunión. Vamos a ver un antítico. ¿Son los comedores escolares seguros? Para nada sus niños han comido gusanos, que nosotros hubiésemos visto. Se han dado una serie de circunstancias que han propiciado que esto coja la difusión que ha cogido. ¿Es el sistema de conservación eficaz? Si hubiese habido algún riesgo para la salud, en ese mismo momento los servicios veterinarios de control clausuran el establecimiento. Esta noche te damos las respuestas. En un reportaje especial que se adentra en las cocinas que suministran la comida a nuestros hijos y comprueba el funcionamiento de nuestros comedores. Bueno, a mí lo que me ha parecido ya alucinante es que la comida se prepare en Málaga. La Sopa de la Discordia. Esta noche en Castilla y León Televisión. Bueno, La Sopa de la Discordia, nueve y media de la noche. Tienen una cita ineludible los que quieran conocer de primera mano por algunos de los protagonistas esta situación. Lampa, Lucía, no quiso hablar. Ahora vamos a escuchar algunos de los testimonios. Bueno, nosotros obviamente nos hemos puesto en contacto con todos los afectados, por todos los frentes. De hecho, hablamos con la administración, tanto las autoridades sanitarias como las autoridades educativas, que son responsables en esta situación. Hablamos, como os decía, con los responsables de la empresa. También esa mujer que hemos visto ahora en esta promo estaba ese día sirviendo la comida en el comedor. La verdad es que su testimonio es muy interesante. Y, por supuesto, nos pusimos en contacto con los padres. Pues, lamentablemente, no quisieron participar de forma organizada en este... Nosotros, quiero decir, nos dirigimos siempre a una asociación que representa, en este caso era la Federación de Ampas de León. No quisieron participar. No obstante, están presentes también sus declaraciones porque en su día, si recordáis, ellos vinieron a las Cortes de Castilla y León a manifestarse. Ahí hicieron declaraciones que recuperamos en este reportaje. Y también nosotros nos hemos acercado a León y hemos hablado con padres a las puertas de los colegios. Y, bueno, esos padres siguen todavía muy inquietos. Esa es la verdad. Pues vamos a escuchar también algunos de esos testimonios. Bueno, a mí lo que me ha parecido ya alucinante es que la comida se haya... O sea, que se prepare en Málaga, que estamos a 900 y pico kilómetros. O sea, lo normal es que una concesión de Valladolid, bueno, que venga a Valladolid. Lo normal es que viniese de León, que estamos en León, ¿no? Que tenemos cocinas y demás. Línea fría, no. O sea, no. Para eso le mando el tupper, se lo da ahí congelado y que se vaya descongelando con el día. O sea, es que no es... O sea, no. Si hubiese habido algún riesgo para la salud, en ese mismo momento los servicios veterinarios de control clausuran el establecimiento, se inmovilizan y no hubiesen podido seguir tomando los niños al día siguiente la comida. Pero no ha habido ningún incidente, entonces sigue funcionando el comedor. Siempre hemos trabajado con total libertad, sin sentirnos presionados por nadie ni por nada. Y este año es cierto que los padres, no sé, tienen cierto recelo de nosotros. Quizá porque ellos hayan pensado que estábamos encubriendo una situación que hemos explicado, pero montones de veces, a quien nos ha preguntado que para nada sus niños han comido gusanos, que nosotros hubiésemos visto. Hemos tenido la mala suerte de que nos ha pasado, y nos ha pasado en una zona donde no teníamos la presencia histórica que tenemos en otros sitios, porque Serviñón lleva años en Castilla y León, pero en concreto en esa zona de León, pues éramos los últimos en llegar. Y se han dado una serie de circunstancias que entiendo que han propiciado que esto coja la difusión que ha cogido. 9 y media, en las 7 de Castilla y León. Felicitaros por el título. La sopa de la discordia. Es muy oportuno. Habéis dado voz a quien ha querido, a todas las partes implicadas. Unas han aceptado hablar, otras no, como apuntabas. Tú has estado, además, yo creo que en dos ocasiones cuando hablábamos de este tema, Luis. Sí, me van a coger ojeriza los de la empresa Ser Unión, porque además... Felicitaste a la responsable de la comunicación. Felicité a la compañera, pero no a su empresa. Lo que dije era que desde el punto de vista profesional de un periodista o de alguien que se dedica a la comunicación, lo estaba intentando hacer lo mejor posible y lo estaba haciendo bien, pero que no así su empresa en aquellos primeros días, porque no reaccionó rápido. La empresa tardó mucho tiempo en empezar a dar explicaciones y era precisamente porque yo pienso, y eso es una consideración mía, que no tenía los datos, porque si no, en los primeros minutos, que ni tan siquiera días, ni horas, minutos de que pasa eso, habría dado una respuesta válida y convincente. Respuesta y explicación que es el día de hoy y no tenemos. Aquí nadie de la empresa todavía ha explicado la cantidad de comida, el volumen, los kilos de comida, que fueron en ese estado, a cuántos colegios, de qué manera y de qué forma se retiró esa comida y se detectó la partida. Eso fueron días después. Que esos son problemas en la materia prima. A mí es que me gustaría reconocer esta tertulia. Luego que vamos a hablar también de productos agroalimentarios, hay un añadido que es muy importante lo que dice él. Y yo lo digo por terminar, porque dicen que está todo controlado, todos los pasos están controlados. Bueno, pues si todos los pasos están controlados, si todos los días se mide todo y todo se apunta, según pasa esto, al minuto uno sacas ese listado que has estado apuntando constantemente y dices, anda mira, en tal sitio está el error. Hombre, el error sí se sabe dónde está. El error sí se sabe dónde está. Está en una partida de pasta de un proveedor de Zaragoza con el que han roto las relaciones y cuentan ellos también en el reportaje que con bastante pena porque... Hasta el momento no había ocurrido nada. Bueno, es que además se trata de una contaminación parasitaria que se suele dar, se puede dar en pastas y en legumbres. De hecho, un dato interesante que aporta el secretario de la Consejería de Sanidad es que la contaminación que se produjo en La Rioja, no sé si os acordáis de otro colegio de La Rioja que tuvo el mismo, fue con unas alubias de La Bañeza. Entonces, claro, él apunta ese dato como ejemplo de todo esta... En fin, el mercado de compras es global y puede... Cualquiera está expuesto a que esto pase. A ver, esto evidentemente conlleva una sanción y hay una negligencia, eso es incuestionable. Pero entre las medidas que ha tomado Ser Unión, la primera ha sido romper con ese proveedor, nos lo explican, ahora tienen otra marca, primera marca que se supone puede ser de más confianza para los padres y demás. Dicen que ese proveedor llevaba trabajando con ellos muchísimo tiempo y eso fue una partida de pasta en la que se detectó esa contaminación parasitaria y, en fin, o sea, que sí que está localizada. Pero yo entiendo que con el mismo argumento que estás dando, porque resulta que ha habido una partida contaminada, si se han roto relaciones comerciales con esa empresa, entiendo que la Junta de Castilla y León, por la misma razón, tendría que romper relaciones comerciales con la empresa que se ministra. Bueno, que eso está establecido por ley. Creo que por el mismo argumento. Si yo, como el que suministro la comida en los colegios, rompo relaciones comerciales con quien me suministra, eso me ha estado, el segundo filtro tengo que ser yo. Si yo no hago bien ese filtro, a mí también se me tiene que suspender. ¿Cómo puede hacer ese filtro? ¿Cómo puede saber que en esa pasta envasada... No, no, yo creo que es diferente porque el nivel de la negligencia está estipulado en el contrato. Los contratos, y además es que ha coincidido, y eso sí que ha sido pura casualidad, que se publicó en el bocil en medio de este follón, pero el contrato estaba firmado del mes de julio. En el contrato se establecen todos esos grados de toda la vinculación que existe y todas las sanciones. La semana que viene, presumiblemente, esperamos que salga la sanción, porque esta empresa va a tener una sanción por lo que ha ocurrido. En lo que insiste la Junta de Castilla y León es en que no ha ocurrido una alerta sanitaria. Ningún niño se ha intoxicado, no ha habido ninguna hospitalización. Me faltaba más. No, es que en caso de que haya... Yo te digo lo que dice la ley y lo que ellos nos explican. En caso de que haya una hospitalización o haya una intoxicación, entonces sí se rompe el contrato. Claro, la sanción ya sería otra. Exactamente, pero esto lo que conlleva es una sanción económica porque no ha habido una alerta sanitaria. Eso es legalmente y sobre el papel la situación que tenemos. Y luego, Luis ha dicho una cosa. Pero antes de que continuéis, es que hay dos temas bien diferentes y os lo quiero decir desde el principio, ya estamos casi en mitad del tema. Pero un tema es lo que ha ocurrido, a lo que nos estamos refiriendo, y otro diferente es la línea fría porque escuchábamos testimonios de madres... Bueno, es que claro, que viene desde Málaga, bueno, vamos a ver, son cosas diferentes, no se puede protestar en un totum revolutum. Hay una mamá que ha apuntado una cosa muy interesante, esto de que, hombre, pues para que venga en una línea fría congelado, se lo doy yo en un tupper congelado. Claro, pues déselo, quiero decir. No, pero no puede, no puede, no puede dárselo. No puede, bueno, o no le deje al comedor, quiero decir, o llévele a otro colegio. Dejadme que apunte una cosita que me ha parecido muy interesante, yo voy a ver el reportaje porque hay perlitas por ahí escondidas que son, a mí me parecen muy reveladoras. A mí me asusta profundamente que haya un responsable de la empresa que diga que esto se ha debido a mala suerte. Porque entonces, si se ha debido a mala suerte, ¿de qué manera sé yo que voy a estar protegido en el futuro? A mí hay cosas que me llaman un poco la atención. Es decir, esto puede volver a suceder, es inconsolable. Yo asumo que puede ser una cuestión difícil de controlar y entiendo que alguien me pueda decir, pues vamos a poner estos medios para que, al menos por aquí, no vuelva a pasar. No sé si por otra rendija se me puede colar alguna vez, pero que aludan a que, bueno, esto ha sido una cuestión de mala suerte, es que además se ha coincidido en una zona donde no tenemos... Eso es lo que a mí me ha parecido grave. Es una cuestión de que hay cosas que no se están haciendo bien. Como que de alguna forma el estar implantado tiene una garantía de que, no, mire usted, no tiene ninguna garantía. Ellos piden disculpas, ellos explican las medidas que han tomado, entre otras, han aumentado los controles y han puesto unos sensores y unas historias en los almacenes. O sea, sí han tomado medidas, no solo lo de cambiar de proveedores, que también. Sí han tomado medidas para atajar y para evitar volver a tener seguridad. Han aumentado las medidas de control. Han aumentado las medidas de seguridad. Yo creo que él se refiere a que a cualquiera le puede pasar. Nosotros hemos hablado con otras empresas y nos han dicho, yo no los estoy disculpando ni mucho. Bueno, ella no viene de la presentación de la mesa. Pero quiero decir, otras empresas que nos han dicho, esto le puede pasar a cualquiera. Y en cuanto a la confianza, Ser Unión empezó a trabajar justo en estos colegios. Llevaba años trabajando en otros colegios de Castilla y León. Pero en estos justo empezó este año. Entonces yo creo que él lo que quiere decir es, no tenemos una presencia histórica de confianza y nada más llegar la... Sí, que los padres van a estar siempre un poco más de uñas de a ver a quién nos han puesto. Estos políticos a ver a quién nos han puesto este año. Pero eso no tiene nada que ver, y no te lo digo a ti, es culpa, seguro que habéis hecho un reportaje excelente y que además esta noche veré... Y yo creo que con testimonios absolutamente en exclusiva y en primicia. Y que yo creo que los telespectadores que nos estén viendo es lo que tienen que apuntarse, es a las nueve y media y ver el reportaje. Más que a lo mejor opiniones como la mía que no dejan de ser una opinión. Pero cuando estamos hablando de comida y estamos hablando de niños, es que esto de bueno, la mala suerte, o yo pasaba por allí y no me di cuenta, el culpable es el que me provee a mí de la pasta. No, hombre, no. Cuando tú tendrás que realizar una serie de controles a esa materia prima. Por eso apuntaban que hay una serie de sanciones reguladas en orden de prevalencia dependiendo de cuál es la... O sea, han mejorado los controles, dicen, bueno, ¿qué pasa si te coges los contratos de comida? Pero no con la Junta de Castilla y León, esto pasa con todas las regiones, bueno, es llamativo ver el nivel de sanciones. Decir que, Luis, esta empresa es concesionaria no solo en Castilla y León, en Andalucía y en gran parte del territorio español. Y muchas de estas empresas son multinacionales que lo mismo te están dando comida en un hospital de la India. Es un dato que redunda en lo que estabas diciendo. La sanción, bueno, unos tiempo antes, esta misma empresa, se le localizó una cuchilla de aficar, una cuchilla o una cuchilla de corte. Sí, pero que esto es mala suerte, que lo puede pasar a cualquiera. No, pero que no fuera una cuchilla de aficar, pero la sanción es de corte. La sanción fueron 900 euros. No, lo siento. A mí no me parece muy una sanción. ¿Ves? Pero porque no había una alerta sanitaria. Pero eso se ha contrastado, Miguel. Siempre habrá información publicada en prensa. Luis, ¿qué hicieron? ¿Despedir a la Ligilet? No, no. O sea, me imagino que periodo comerciales con la casa Ligilet o algo, ¿no? Hay otro tema que es francamente devastador, es que es escuchar que los bichitos... Eso pudo ser en Andalucía, pudo ser, o en La Rioja. En Palma de Mallorca. Yo no soy biólogo y no entiendo tampoco de la composición de muchos de nuestros bichitos que nos rodean. En este caso, el gorgojo. Son proteínas. Insigne bichito, el gorgojo, que nadie se había fijado en él hasta que ha pasado este. Debe de tener mucha proteína, porque siempre no falta el político que te dice, bueno, o técnico, que dice aquello de, bueno, oye, esto tampoco te va a pasar nada, tiene proteína y para adentro. En el caso de la Ligilet, bueno, de la cuchilla de afeitar, siempre habrá alguien que diga eso. Bueno, pues esto tiene hierro y esto viene muy bien a la salud. Psicológicamente eso tiene una lectura, Nieves. No sé cuál, lo que está diciendo Luis, o lo que es un desahogo, un desahogo. No, yo lo decía porque 908 euros me parece que sale barato. Hombre, claro que sale barato. Y vamos a ver cuánto le cuesta, porque por ahora lo que le ha costado a la empresa es mejorar sus sistemas de evaluación, que la reputación de la empresa y a nivel de imagen haya decaído muchísimo y que las administraciones, pues en el siguiente contrato, esperemos que más de uno dentro de la empresa dirá, bueno, esperemos que pase el tiempo y que se hayan olvidado, porque lo van a tener francamente fastidado en algunas provincias, porque, claro, al final el político dice, bueno, yo me remito a mis técnicos, mis técnicos administrativos dicen que eso no, por no tener problemas, pues esperemos que no sea así, a las empresas hay que evaluarlas por el servicio que da. ¿Cuál es el sentido, Lucía, de la empresa? La empresa ha pedido disculpas. Como conclusiones a... Bueno, la empresa ha pedido disculpas, han anunciado que van a construir una cocina central en Valladolid, que dicen la tenían planificada ya desde el año 2012, y bueno... Por lo de los kilometrajes. Pero eso es un asunto mal, ¿no? Y una serie de cañina. Eso, lo de las distancias es bastante irrelevante, porque, y ellos mismos lo dicen, ellos van a producir lo mismo, igual, aquí, que en Málaga. Pero yo, una pregunta, porque es que ha dicho una cosa, Luis, que me ha gustado. La observación siempre, de las sopas se veían los bichitos. Entonces, cuando la sopa se embaja de Málaga aquí, no hay nadie que supervise el cazuelón. Lucía te lo contraré mejor, ¿por qué? Porque ha estado en error. Pero es que hay gente que dice que no se llegaron a poner en la... No, no, es que la sugestión de los padres tú crees. Es que no hay bichitos, es que no hay bichitos, hablar así de bichitos de las sopas que no son bichitos. Es decir, cuando le decimos la información, yo creo que hay un tema que es importante. Si era una partida, yo, como ciudadano, como consumidor, me gustaría saber qué partida es y a qué colegios estaban destinados. Y entonces, a ver, si en esos colegios se comió o no se comió. Pero hay un expediente abierto de investigación por el que se establece la sanción. No lo sabemos. Bueno, nosotros sabemos, yo creo que sí que es cierto que la gestión de comunicación de este asunto ha sido bastante, bueno, muy mejorable, sobre todo en los primeros momentos. Pero eso está en conocimiento de las autoridades sanitarias y las autoridades educativas, que son las que están gestionando y en función de eso establecerán la sanción, que yo creo que va a ser bastante alta, ni mucho menos 900 euros. Creo que la empresa se enfrenta a una sanción considerable. Pero no sé hasta qué punto darán esa información. Me imagino que cuando presenten las conclusiones nos dirán todo eso. Nosotros hemos hablado con un colegio, o sea, con la responsable que sirvió la comida, que es esta señora que hemos visto, en un colegio de León, no en todos los demás. Pero bueno, no hablan de bichitos, hablan de, bueno, algo anómalo. Empleada de la empresa Serunión. Hay que decirlo. Bueno, empleada de la empresa Serunión, que antes había sido empleada de las otras concesionarias. Porque la ley les obliga a subrogar el contrato de la empresa anterior. Sí, sí, sí. Pero en ese caso yo sí diferenciaría, para mí no es igual, una declaración de un alto cargo, de un responsable, que de una señora, bueno, vosotros lo veréis. Sí, sí, sí. Que además cuida de los niños a diario y que al final hay... Lo importante es que el espectador valore qué credibilidad le da a cada... Yo lo apunto no para decir nada, por Dios no libre, ¿eh? Quiero decir, quien más, quien menos ha tenido un hijo en un comedor y sabe que esas personas se dedican a cuidar de los niños. No solo les tiran, o sea, que nadie piense que les tiran la comida, o sea, les sirven la comida, se preocupan de los niños y si llevan un seguimiento de cada niño y seguro que esa señora al final, bueno, pues quien le paga es quien le paga, pero al final también tiene, sobrepasa la profesionalidad y es más el cariño hacia los niños y evidentemente no va a permitir el darle una comida en mal estado a los niños. Bueno, está dando un perfil general. Hay personas y personas. Hombre, es lo que pienso que buscará una empresa cuando contrata a un monitor de este tipo. Sí, concluye usted. Yo estoy convencido de que es así. El problema es que en seis, superando lo que nos sucede a los padres cuando te dicen que a tu niño ha podido comer tal y entonces te crees lo que te cuente, superado todo eso, se detectó en seis colegios y al parecer eso sí que está demostrado que se detectó. El problema es si hace falta que el gorgojo tenga ya forma de gorgojo y en movimiento para detectar esto. No, no, lo digo en tres, no en tres, porque entonces me hace pensar cuántas veces hemos comido el bichito en un estado de gestación que ni se ve. No te retrotas tanto en la dieta. No, no, claro, claro, lo que hay que hacer son unos análisis más serios. Bueno, que nos lo vamos a llevar. Que lo importante es no perderse hoy a las nueve y media de la noche, en las siete de Castilla y León, ese reportaje de investigación que han hecho los compañeros que se han trasladado hasta las cocinas centrales. Por cierto, os dieron de comer y con... Bueno, nosotros generalmente comimos, se fueron antes de comer. Bueno, pero eso es alerro. Tú dices alerro, yo no al lugar. Bueno, felicitaros una vez más a los compañeros de informativos, insistimos muy en media de la noche, todos estaremos pendientes de ese reportaje. Esperamos que aclare algunas cuestiones que todavía... Yo estoy segura que los testimonios, lo comentábamos, van a ser más que esclarecedores. Entonces, bueno, sí que me he quedado un tanto, y yo lo digo, porque además aquí decimos lo que es, la realidad, es que desde la federación o la representación de los padres de Lampa en los colegios de Castilla y León, no, concretamente de León, perdona, Lucía, no hayan querido hablar, ni testimonio. Bueno, pero hemos contado con ellos igualmente y estamos... Pero esos, quiero decir, bueno, cada uno puede y opta por declarar o no declarar. Pero bueno, si todas las partes, en este caso los que más tenían que perder, eran la empresa y las víctimas, entre comillas, no han querido hablar, lo dejamos ahí. Nosotros sí tuvimos un testimonio, Luis, de una representante de Lampa de uno de estos colegios, pero nos hubiera gustado también que estuvieran en el reportaje. Lucía Rodil, gracias. No, gracias a vosotros. Esperamos tenerte de vez en cuando, siempre que tus ocupaciones lo permitan y vengas a esta tardulia. Vamos a hacer una pausa, eso sí, una breve pausa, y nos vamos a ir a la vuelta de fiesta. ¿Por qué no? Porque 14 fueron los premios que ayer se repartieron en el Miguel de Libes en Valladolid. Premios La Posada, a la vuelta, en dos minutos, no se vaya. Gracias. Adquiere hábitos de mi vida. Si adquieres hábitos de vida saludables y sigues las recomendaciones de los profesionales sanitarios que te ayudan a controlar la diabetes, reducirás complicaciones tales como los problemas en la visión, circulación sanguínea, sobre todo en las extremidades inferiores, los renales y los del corazón. Controla tu vida controlando tu diabetes. Es un consejo de la Junta de Castilla y León con la colaboración de Castilla y León Televisión y Novo Nordisk. Bueno, estamos de vuelta a lo prometido es deuda. Vamos a irnos a trasladarnos hasta el auditorio Miguel de Libes, que ayer tuvo un día especial, festivo. ¿Por qué? Bueno, porque fueron 14 emprendedores de la agroalimentación y del turismo de Castilla y León los reconocidos en los premios La Posada, que organiza el Mundo Diario de Castilla y León por segundo año. Reconocimiento a la responsabilidad y al compromiso con la comunidad. Por segundo año consecutivo, el periódico diario de Castilla y León, El Mundo, reconoce la labor de 14 emprendedores que apostaron por la comunidad y que son los mejores en su categoría. En dos sectores, el turismo y la agroalimentación, que suponen el 20% del Producto Interior Bruto. Son los hombres y mujeres tenaces de este territorio, ha dicho el presidente de Vigroup, los que hacen que una idea se convierta en motor de desarrollo. Son verdaderos ejemplos de esfuerzo, superación, sacrificio, dedicación y sobre todo de admiración. Personas que creyeron en un proyecto y que no se detuvieron ante las adversidades. El premio a toda una vida ha sido para los jamones de Joselito, una empresa buque insignia que empezó soñando. Uno de mis sueños era que Joselito estuviera presente en las mejores tiendas, gourmet y en los mejores restaurantes del mundo. Fue una locura a los ojos de muchos. Hoy Joselito está presente en 56 países. El periódico El Mundo se ha comprometido a que sigan estos premios siendo un estímulo y a continuar apostando por la comunidad. Fernando Lázaro, buenas tardes. Gracias por estar en esta mesa de tertulia, director de La Posada. Muy buenas tardes. De festividad. Estuvimos ayer, ¿no? Sí. De festividad muy bonita, además, de un sector muy bonito, un acto muy entrañable. Yo creo que muy merecido para dos pilares básicos de Castilla y León. El turismo y la agroalimentación. El 20% del PIB. Algo más, algo más. Yo creo que ahora estamos en el 21, más o menos, sí. Que no está mal, ¿eh? Que no está mal, que no está nada mal. Escuchábamos y veíamos el premio a toda una vida, a Joselito, a José Gómez, que es indiscutible, ¿no? Que ha apostado por esta comunidad y que ha sido un emprendedor a lo largo de su vida. Miguel, te lo digo porque tú usas mucho de su producto. Sí, sí, sí. Además, primero, enhorabuena a Fernando, de verdad, por la iniciativa, porque tirar adelante con esto tiene tela. Y además, él conoce infinitamente mejor la agroalimentación en Castilla y León y el turismo. Pero bueno, yo algún garbeito también me he dado por ahí. Coincidimos mucho, ¿eh? Bueno... Sí, sí, es cierto, es cierto. Y yo tengo que decir una cosa, ¿eh? Me encanta esta iniciativa. Sé que es un tópico decir esto. En esta ocasión, lo juro que no. No es por tópico. Es que es necesario, es muy bueno porque no sé si estarás de acuerdo contigo. Esto es vender bien nuestro paño, Miguel. Es a lo que voy. Es que en Castilla y León, yo que he comido, he probado las mermeladas que hace una señora ahí en la sierra de Salamanca, que hace con los árboles, que recoge la miel, que... Quiero decir, que tenemos unos productos espectaculares. Lo digo así de claro. Lo mejor que hay en España seguramente en cada uno de los sectores se hace aquí en Castilla y León, o por lo menos tenemos de lo mejor. Y no nos lo creemos. Entonces, faltan cosas como esas para decir. Cachis. Completamente de acuerdo. Tenemos un carácter muy austero, que para unas cosas es muy buena, pero nos falta en demasiadas ocasiones sabernos vender. Y yo creo que esto al final contribuye a dar notoriedad pública a gente que realmente se lo merece. Y un reconocimiento público, ¿no? A su esfuerzo. Porque es gente, tú analizas al final la trayectoria de cada uno de los 14, cada uno en su sector, unos muy grandes, otros más pequeños, y es realmente... Que lo habréis tenido complicado, dicho sea de paso, ¿no? Estos 14 son inmejorables, pero les hay también espléndidos. El día que se reunió el jurado, las candidaturas eran más o menos así, lo cual es muy bueno porque garantiza que en los años siguientes vamos a tener mucho trabajo para seguir debatiendo, más todo lo que se genera, porque la parte buena que ha tenido este sector es este 1% de crecimiento en los últimos años. A pesar de la crisis dura que ha habido, ha tenido un nivel de inversión y de creación de empleo y de riqueza bestial. Y si me lo permites, de exportación también. De exportación muy gorda. Y una cosa muy importante que tenían todos, de las 14 empresas, 13 están en el medio rural, 13. Y la otra, que es el restaurante del almacén, que está en Avila Capital, se nutre en un 95% de ingredientes del medio rural, que es una cosa muy importante en una tierra como Castilla y León. El medio rural es absolutamente fundamental. Y que a veces lo dejamos, no sé, Carlos, no le damos la importancia que se merece. Sí, hemos hablado de este tema varias veces. Y hablabais de vender el paño. Yo soy de los que opina que se vende muy mal el paño. Quiero decir, muy mal. En Castilla y León, por el carácter, por lo que sea, se vende muy mal. Pero claro, cuando me dais cifras del 21%, pues no teniendo playa, que también es algo que de alguna forma nos limita mucho, pues me sorprende. Y lo único que tengo que decir es que es el peso de lo que vendemos, del propio producto, del valor del propio producto, de la gastronomía, del interés cultural que despierta Castilla y León, porque yo creo que es una de las comunidades con mejor riqueza cultural de España. Entonces, si nos supiésemos vender, pues yo digo, a otro gallo nos faltaría. Pero de verdad que la cifra me ha sorprendido porque yo era que no nos vendemos, que no nos vendemos, que no sabemos vendernos, que es verdad que estos años... Parece que creen más en nosotros, Carlos. Desde fuera que nosotros mismos. Me encanta, veo los premiados y ves, Abadía Retuerta, que tiene detrás, no a una gran empresa, tiene detrás a una empresa que factura más que muchos gobiernos, lo estoy diciendo en serio, que el PIB de muchos gobiernos, que viene aquí y que recibe un premio junto a un señor que viene de Zamora, que hace setitas, los de Founded, que dirá allí, ¿qué tinto hay aquí? Pues eso es maravilloso, ¿no? Pero no nos equivoquemos, Founded es hoy una de las grandes empresas de España, transformando el fruto del bosque de aliste, transformando hongos y generando riqueza del medio, que al final es increíble. Todos han empezado muy pequeñitos, quizá el proyecto más ambicioso es Abadía Retuerta, pero Abadía Retuerta se ancla en una abadía de Sardón de Duero del siglo XII, que gracias a que esta gente tenía recursos económicos se han rehabilitado al 100%, es una cosa increíble, es un cinco estrellas, es gran lujo. Probablemente sea el hotel más lujoso de España, cada habitación con su propio mayordomo. Bueno, fíjate, pero Fernando, ¿no os parece que siguiendo la línea del desconocimiento, que los telespectadores que nos siguen, que nos ven, o sea, lo que es el Castellano y Leónes de a pie, ¿se pierde todo esto? Yo creo que no. Que no lo conocen en gran medida. Yo creo que ha habido una gran variación en los últimos años. Yo creo que sí que hemos partido de una situación que nos costaba mucho reconocer que lo que hacíamos estaba bien hecho, pero ahora yo creo que Miguel también coincidimos mucho en ferias, vayas donde vayas, presentaciones, encuentras gente de esta tierra tirando hacia adelante y defendiendo lo suyo con un orgullo y una pasión que al final es muy bueno. Pero yo diría, ¿cuántos castellanoenses, por ejemplo, si les preguntamos por los 14 premiados, les conocería? Lo conocería. Claro, es el tema, que a lo mejor nosotros los conocemos. Pero quizás el problema también un poco de la aldea global, porque tú preguntas, por ejemplo, por Joselito y te lo conocen. Sí, claro, no quiero decir los 14. Pero te voy a transformar la pregunta, y se la lanzo a Fernando, que seguramente tendrá alguna referencia por los premiados, son unos premios jóvenes, pero bueno, alguna referencia seguro que puede haber por otros premios. Te voy a poner un examen, mira a ver si les conoces o no les conoces a los 14. No, Leo, no tengo gafas. ¿Tú tienes referencias de que los premiados te vienen a decir, oye, pues me ha venido muy bien porque he incrementado la presencia, no sé qué mercados o las ventas en algún producto? Yo estoy convencido que tiene que ser así. La difusión y más hoy con los canales de comunicación que tenemos con Twitter, con Facebook, al final la repercusión que tiene es bestial. No solo en el canal cercano como puede ser Castilla y León, sino que ya trasciende todo. Es un argumento de venta para cualquier equipo comercial, el hecho de recibir un premio en la tierra, que al final normalmente somos más pacatos a la hora de reconocer el trabajo de la gente que tenemos al lado, al final todo te ayuda a vender. Es un argumento de venta. Fernando y para el mundo, el diario de Castilla y León, un evento de tamaña importancia. A mí me emocionó mucho salir y ver a tal cantidad de gente apoyando esto. Al final es un sector muy importante, 21% del PIB, pero hasta hace muy poco tiempo no era un sector con un gran glamour. Ahora lo va teniendo, la gastronomía, el vino, se ha puesto muy de moda. Pero es que lleváis luchando desde hace tantos años, en esa labor callada, ahora es un momento de sacar pecho. Quizá lo más bonito de llevar ya muchos años en este sector es que hemos visto crecer a mucha gente, hemos visto triunfar a mucha gente y al final eso es una cosa que te llena de orgullo. Claro, son un poco tu vida, ¿no? Sí, has hecho amistad con ellos cuando empezaban y les ves crecer y la verdad que es una satisfacción bastante grande. Miguel, Luis, que no ha hablado, Luis está callado, se ha quedado con el anterior tema ya... Yo dar la enhorabuena a un medio de comunicación como El Mundo, Diario de Valladolid, por mantener estos premios, porque tienen los medios de comunicación una responsabilidad social y además, quiero decir, es noticia que haya grandes empresas agroalimentarias en Castilla y León, pero también es una responsabilidad de los medios de comunicación de aquí defender lo que es nuestro y lo que se está haciendo bien. Quiero decir, los medios, por desgracia, yo todas las mañanas me leo unos cuantos periódicos por profesión y ves un montón de noticias negativas y ves un montón de desastres. No como nosotros, desde aquí, que traemos a emprendedores, Luis... Claro, pero, por ejemplo, el suplemento La Posada del Mundo, bueno, pues te muestra esa otra vida que existe de gente que se ha quedado en su entorno rural, que ha tirado para adelante, bien con la explotación de sus padres o bien con una nueva idea que ha creado y que tiran para adelante y se hacen grandes empresas, incluso grandes no en número, pero sí en calidad. Hay empresas que no por potencial económico son pequeñas, sino que son muy grandes porque nadie más en el mundo... Que muy demandadas. ...hacer lo que están haciendo ellos y con la calidad que lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, eso lo tenemos en Castilla y León y a lo mejor uno de nuestros pecados, e incluyo el mundo periodístico, es que muchas veces te quedas perplejo con otras cosas, de otros sitios, de otros tal, y que no en nuestra vida diaria, como decía Miguel, que él se sorprende, él ha tenido la oportunidad por profesión visitar muchas zonas, de visitar muchas zonas de Castilla y León y probar muchas cosas y conocer a gente muy rara. Variopinta. Nos lo ha mostrado en la cámara, ¿no? Como vosotros nos lo traéis en el suplemento La Posada. Y sois vosotros precisamente los que tenéis esa experiencia y podéis comparar, ¿no? Cuando salís fuera y decís... Este hombre como de la... Este hombre como de la... No tiene precio. Yo que tú, después de... Si aquí dentro lo tenemos. Es impresionante. Es impresionante. Yo he sorbido una cosita. 30 segundos. Como estamos cerca de estas fechas que vamos a ir a las tiendas a comprar algo, a darnos un pequeñito, un poquito más grande homenaje. Es una muy buena idea, ¿verdad? Pues... Mira cámara, mira cámara. ¿Dónde está la cámara? No vayan a la tienda, no solamente vayan a la tienda a comprar el producto que se ha hecho aquí o probarlo, sino antes infórmense, echen un vistazo en la posada en internet, que es una cosa estupenda y digan, pues vamos a ver, a mí me apetece comer... No sé, cualquier producto, búsquenlo, que haya sugerencias y con eso, búsquenlos. En algunas tiendas... Y lo que decía él, que en el momento en el que se hacen estos eventos, se exponen las cosas, como hoy en día tenemos las redes sociales, pues al final es un efecto dominó y nos llega más. Lo nuestro, que otros lugares y otras comunidades sí que lo hacen, vamos a intentar... Lo que fuera también, pero que demos oportunidad a lo nuestro. Que demos oportunidad a lo nuestro. Primero lo nuestro, efectivamente, que lo tenemos de lo bueno, lo mejor. Vaya refranera que estoy... ¿Te lo sabías? Ese sí, pero... La lista, la lista. Ah, no, no, me sabía ocho así, no todos no. Pero hay otra cosa muy importante. Bueno, ocho así, está bien. Ocho así. Está bien. Cristina, una cosa muy importante. Nadie te puede querer si tú no te quieres tú mismo. Nadie te querrá nunca. No podemos exportar nunca nada si no nos queremos a nosotros mismos. Si no nos queremos... Yo te quiero aunque tú no te quieras. ¿Qué me estás contando? Aparecemos dos personas de la... Carlos y yo, vaya tarde que llevo a... Gracias, Miguel. Ven más a ver. Yo cuando me invites. Carlos, Nieves, Luis, muchísimas gracias. Fernando Lázaro y enhorabuena al diario del Mundo de Castilla y León. Vamos a hacer de nuevo una pausa, eso sí, brevísima y... Que no, que no tenemos, dicen no. Ah, claro que no, que no les voy a dejar. Que nos vamos a Salamanca. Y además, tenemos ahí a nuestra compañera porque habéis estado en alguna ocasión en la noche vieja universitaria. Vosotros que sois tan... No sabía un poco mayores. Tan jóvenes. Tan jóvenes. Bueno, Silvia Bufuel, muy buenas tardes desde Salamanca. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Ya está todo prácticamente preparado para recibir aquí en la Plaza Mayor a los más de 45.000 estudiantes venidos desde todos los puntos de España y también desde Portugal que esta noche en Salamanca despedirán el año de manera anticipada. Jóvenes que llegarán, como decimos, desde todos los puntos de España, de Portugal y que llegarán aquí con diferentes medios de transporte. Se esperan más de medio centenar de autobuses. Renfe también ha reforzado con más de 1.200 plazas su conexión por tren con Valladolid. La fiesta comenzará a las 9 de la noche. Serán tres horas de animación y espectáculos diversos para controlar que todo discurra con total normalidad. Hay también un macro dispositivo policial preparado. 90 policías locales estarán apoyados por el resto de fuerzas de seguridad e incluso se instalará un hospital de campaña por si surgiera cualquier tipo de incidente. El Ayuntamiento de Salamanca ha decidido prohibir la entrada a la plaza cuando quede completo el 90% de su aforo. Tampoco se permitirá la entrada al recinto con vidrio o bebidas alcohólicas. Lo que no va a faltar, desde luego es el frío. Se esperan temperaturas cercanas al grado bajo cero. Impresionada estoy. 45.000 jóvenes. Dice Miguel que vienen en autobuses desde Madrid, desde todo el territorio. Va a subir la temperatura en Valladolid. Y asustada también, sí, la vamos a sacar ahí. Va a subir la temperatura. Psicológicamente esto como incide en los padres. En los padres es una preocupación tremenda y en los chavales pues una diversión total. ¿Cómo va a ir a vivir esto? Y en Valladolid va a subir la temperatura porque con tanto chaval tú dirás. Salamanca, Salamanca. Digo, Salamanca, perdón. Salamanca, Salamanca. No, es que me han dicho que de Valladolid también van para allá. El anticipo de la noche, vieja. Le voy a preguntar a nuestro querido chico del tiempo como quiere que le llamemos, Andrés Gómez. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va a hacer a estos 45.000 jóvenes por preocupación? De tiempo, vamos. Hola, Cristina. Buenas tardes. Pues van a tener que abrigarse porque, eso sí, el tiempo va a ser tranquilo. En Salamanca esta noche no va a llover. De hecho, van a haber pocas nubes. Eso sí, las temperaturas van a seguir siendo bajas. Incluso esperamos que la capital salmantina pues pueda helar. De hecho, va a helar en la próxima madrugada en muchos puntos todavía de toda nuestra comunidad. El buen tiempo. Gracias, Andrés. En unos minutos estaremos contigo que lo van a poner ellos, que la alegría la van a poner ellos y el buen tiempo. Vamos ahora sí, Andrés, nos vemos en unos instantes a hacer esa pausa. No se vayan. No se vayan. No se vayan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! José Ortega, bienvenida, alcaldesa de Aguilar de Campo, como bien dice nuestra compañera. Buenas tardes, muchas gracias. Además viene con una sonrisa dibujada después del éxito del festival. Una vez más, un año más. ¿Por qué es la vigésimo sexta edición? Pues un año más y la verdad es que le decía antes a Esther que parece difícil que año a año vayamos superándonos, pero la verdad es que el sabor de boca que nos deja el festival cada año va siendo mejor, con lo cual estamos muy satisfechos. Pero es que tenga estado aquí. Sí, sí, pero queda el reto ahí pendiente para seguir superándonos. ¿Y cuál es el secreto de que año tras año se supere con éxito una nueva edición? Yo no puedo ser objetiva, así que os traslado el sentir de los cinematógrafos, todos los cortometrajistas y de todos los que tienen algo que ver en el cine y en el mundo del corto, y es que Aguilar se convierte en un pueblo de cine, de cortometraje. Pero ¿por qué en el municipio siempre se implica en todo lo que hacéis? Bueno, yo creo que sí, que la gente es muy abierta y muy participativa, pero sí es verdad que el cine y el festival de cortometrajes tiene un sabor especial y el ambiente predispone a que de alguna manera todos colaboren y todos participen. Se transmite, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, la verdad es que ha sido asombroso ver cómo un aforo de más de 300 butacas se quedaba corto y había fuera más de 50 personas en algunas sesiones que se tenían que ir porque estaba completo. Tiene que cambiar de nuevo, Argaldesa. No tenemos, no sé. Tienen que habilitar otra ubicación para que quepa todo el que quiera acudir al festival. Además, Festival Internacional, pero ha ganado uno de la tierra, de Castilla y León, que se ha arrasado. No porque sea de la tierra, sino porque realmente... Pero nos gusta, nos gusta. Le pregunto a la alcaldesa, digo, bueno, aquí, ¿por qué se ha quedado en la... No, porque era el vencedor, además de este galardón, ha conseguido otros cuatro. Otros cuatro, era un vencedor más que absoluto, podemos decir. Inside the box. Sí, de David Martín Porras, de Salamanca. Además estaban sus padres, que son los productores del corto, recogiéndolo porque él está en Estados Unidos trabajando. Y he de decir que es que el nivel de este año ha estado muy alto. Los cortometrajes en general seleccionados, incluso los documentales, que a veces pueden resultar un poco más complejos, o lo que son los cortos experimentales, han gustado en general al público. Pero sí es verdad que... Se arriesga más, ¿no?, cada año. Yo creo que sí, pero la selección que se hace previa de más de 3.000 trabajos que se presentan es muy compleja, es muy difícil. Y hay ocasiones en las que la parte técnica, pues al público igual no le llega igual. Pero este año sí que es verdad que igual... Más de 3.000, ¿cuántas? Más de 3.000. Se han proyectado... No, las que se han proyectado. Finalistas, 112. 112. 112. Y hay que recordar que dentro de lo que es la sección nacional, los seleccionados para la fase final son los premiados con 1.000 euros. Somos el único festival de España que hace eso. Que también dotan económicamente de los seleccionados. A los seleccionados. Con un premio económico a los seleccionados. Es un incentivo más. Hombre, hay que reconocer que el mundo del corto no compite en igualdad de condiciones. Y yo siempre he dicho que no es que sea el hermano pequeño, que realmente tiene un mérito especial contar en tan poco tiempo algo con tanto mensaje. Y los cortos de este año la verdad es que eran increíbles. Hombre, es una delicia también. Sí, 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 hemos visto cortos maravillosos. Es una degustación. Sí, yo creo que es para dejarnos buen sabor de boca y intentar engancharnos un poquito más al cine. Porque hay que reconocer que el cine español no es que pase por sus mejores tiempos, pero realmente es bueno. Hay talento. Hay talento, hay talento. Luego comercialmente es otro tema, ¿no? Bueno, eso sí que es otra cosa. Hay talento. 33 países se han dado cita, 112 cortos y 96 que han estado incluidos en las distintas secciones en esta vigésima sexta edición del Festival de Cortos de Aguilar de Campo. Si tuviera que darnos un titular periodístico de esta edición, a toro pasado, ¿cuál sería, alcaldesa? Pues Aguilar se viste de Oscar con el cortometraje. ¿Qué te parece, Esther? Pues nos gusta. Nos gusta. Se viste de Oscar. ¿Esto por qué es? Porque también importamos de... Porque ya sabéis que no solo preseleccionamos para los Goya, que bueno, pues ya es para nosotros, ha sido realmente el respaldo más importante. Bueno, alcaldes, hay que explicárselo a los telespectadores. ¿Qué significa esa selección de cara a los Goya? Somos más de 20 festivales a nivel nacional los que tenemos la oportunidad de que alguno de los premiados que tenemos queden ya preseleccionados para los premios Goya. En Aguilar, los dos, el mejor corto y el que seleccionan los directores, pasa automáticamente a ser preseleccionado para los Goya. Entonces, ¿cómo no van a querer todos presentarse? ¿Cómo no van a querer? Hombre, la verdad es que es un gran premio y muchos de nuestros cortometrajes, yo creo que lo hemos contado alguna vez, han llegado incluso a ser preseleccionados para los Oscar. Claro, ahí está, hablaba de los Oscar, eso en cuanto a los Goya, ¿y a los Oscar también? También, no, todavía no tenemos, pero lo cierto es que la experiencia nos ha demostrado que la emoción y la caldeza lo conseguirá. Aprenderé inglés y después lo intentaremos. Bueno, como desde Aguilar se prevé todo con tiempo, con trabajo, de cara a la viejísimo séptima edición, ¿ya se ponen manos a la obra desde ya? Pues sí, ya nos ponemos manos a la obra, porque hay cosas siempre que mejorar. Podemos tener un sabor de boca maravilloso, muy dulce, pero siempre hay algo que mejorar. Hablábamos antes del aforo, cómo plantearnos, pues si no podemos aumentar el aforo, hacer nuevos pases para que la gente no se quede sin verlos. Y más alas a lo mejor, a evitarla. Eso es. Este año hemos tenido una iniciativa nueva y es Aguilar Online. Entonces, a partir del mes de enero, bueno, ya han empezado a colgar sus cortos en esa plataforma, en Aguilar Online. Y entonces, todos los meses, el público que entre a ver los cortometrajes que están colgados, va a poder puntuarlos y valorarlos. Y de los 11 meses del año, saldrá un ganador con una dotación también de 1000 euros. Luego, movemos el festival todo el año. Y me miras y dices, ¿te das cuenta? Si es que, de verdad. Esto puede ser el equivalente a Sundance en Estados Unidos, pero que desde un municipio como Aguilar de Campó se llegue a hablar de este festival a nivel internacional, es mucho, ¿eh? Es mucho, alcaldesa. Es muy importante. Mucha responsabilidad también, ¿eh? Para nosotros es muy importante. Apostamos hace unos años, no muchos, por la parte internacional. Bueno, pues un poco por aquello de tirarnos a la piscina, como decían unos de estos días. Ya que se hace, pues hasta que haya agua. Y de repente nos encontremos sin agua y nos demos. Pero no, resultó muy bien. La participación siempre ha sido muy buena. Y entonces, ahora sí que ese es otro de esos aspectos que hay que pulir. Y como vamos de la mano de algún patrocinador, como es Gullón, que está extendido por todo el mundo, pues igual aprovechamos. La alcaldesa me tiene que traer en otra ocasión, prométamelo aquí, ante, efectivamente, a los testigos o a los telespectadores, que me tiene que traer a la presidenta de Gullón. Eso está hecho. A la cual conozco y además es una mujer admirable, de verdad. De verdad que yo creo que tenemos mucho que aprender de ella, pero eso es una promesa que hago públicamente aquí, ante las cámaras. La próxima vez le traeré conmigo para que pueda contaros cuál es el misterio de ser Gullón y de lo que es Gullón. De verdad, y dedicar su vida a la empresa, a ser una gran emprendedora y es nuestra, es Casero y Leonesa. Bueno, pues gracias, alcaldesa. Gracias a vosotras. Hasta la próxima visita para hablarnos, como decía Esther, de todas las iniciativas y actividades que se hacen desde Aguilar de Campo. Bueno, yo estoy encantada de venir a veros, pero yo os voy a dejar sobre la mesa la invitación para que vosotros vayáis a Aguilar y allí en directo disfrutéis de cualquiera de las actividades que tenemos. Eso también lo tenemos pendiente, es verdad. También, también, nos comprometemos a ello. Gracias a María José Ortega, alcaldesa de Aguilar de Campo, y enhorabuena, enhorabuena a esta nueva edición, ya pasada, con premiados, pero de éxito rotundo. Se pueden hacer bien las cosas con vocación, con dedicación, con trabajo y con amor por ellas. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a recordarles a los telespectadores, Esther, porque hoy iniciamos nuestro programa con música. A lo grande, también, como en Aguilar, hemos tirado la casa por la ventana y le hemos dicho al señor Roth, venga usted y comience, vamos a ver, en este jueves. Sí, sí, y va a continuar. ¡Gracias! Hola, soy Ariel Roth, amigos de Vamos a Ver, les mando a todos un saludo cariñoso, sobre todo para los amantes de la buena música. Hasta siempre. Bueno, maravilloso, maravilloso, el momento de nuestro compañero Fito Robles con Ariel Roth. Disfrutaremos de él en unos minutos. Ahora, Esther, vamos a disfrutar del tiempo. En la compañía de quién, de nuestro chico del tiempo, Andrés Gómez, vamos a aplaudirle, porque él necesita calor, necesita venirse a mí. Sí, porque lo único que nos trae últimamente es frío, frío y frío. Frío, lluvia, mala noticia. Queremos infundirte calor. El calor, el calor no lo necesito, solo yo creo, porque hace frío, creo que todos lo notamos. Bueno, pero cuando sale el sol ya se ve todo de otra manera, no nos importa que haga frío, nos abrigamos. No sé yo si tendremos mucho sol, voy a llegar al fin de semana. Todo tuyo, este es tu tiempo y tu momento. Hoy no tengo, no tengo, no traigo el paraguas, pero lo podría haber traído. Sí, ¿por qué? Empezamos por la previsión, si os parece. Venga, vamos allí, vamos allí. Vamos a traer otra vez malas noticias. Vamos a tener lluvia durante el fin de semana. Vamos a tener lluvia. Ya, ya, ya. Pues, bueno, mañana todavía no es el fin de semana. Mañana viernes acabamos la semana con cambios, con novedades. Después de una semana, en principio, bastante tranquila. Las nubes van a ir llegando, vamos a tener otra perturbación, otra borrasca atlántica que se acerca hacia nosotros. Y como vemos en el mapa, pues, sobre todo por la tarde, llegarán nubes a León, a Zamora y también a Salamanca. Llegarán a cubrir el cielo, incluso ya por la noche se podrían escapar algunas gotas hacia el oeste. Por ejemplo, el área de Sanabria o también la comarca del Bierzo, algunos puntos de la cordillera cantábrica. En el resto, volveremos a tener dos factores. Uno, la niebla, que se podría repetir en muchos puntos. Cuidado en la carretera. Cuidado en la carretera. El frío también, vamos a tener algunas heladas, aunque no tan importantes como en las últimas horas. Donde no haya niebla, básicamente tendremos bastantes ratos de sol mañana. Destituando, por tanto, la parte más occidental de la comunidad, en principio, buen tiempo. Eso sí, el sábado es cuando tenemos el cambio de tiempo ya más evidente. En el mapa, pues, podemos comprobar cómo la lluvia... No me digas nada, va a llover. Va a llover, va a llover, además esperamos que el sábado las lluvias sean generales. Es decir, lloverá en todos los puntos. Y mucho, perdón, este es mucho, suave. No esperamos lluvias torrenciales ni nada de eso. Sí que serán lluvias continuadas, las lluvias típicas de invierno, de que el día está gris. De estar en casita, en el sofá, con película y mantita. Yo buscaría ese plan. Película, mantita, palomita, chimenea, exactamente, porque también va a hacer frío. De hecho, el sábado la cota de nieve bajará, por la mañana nevará hacia los 1.200 metros en el norte. Poco a poco esa cota irá hacia los 900 metros, lo cual es una buena noticia para las estaciones de esquí. Luego hablaremos de eso. Como vemos en el mapa, las temperaturas bajarían un poquito las máximas. Es decir, a mediodía hará más frío, pero por la noche no. Cuando llueve, las temperaturas suben un poquito. De hecho, no va a helar, prácticamente, exceptuando las zonas de montaña. El sábado ya no va a helar. El domingo se abrirían claros en León y también en Zamora. Ahí ya no esperamos lluvia. Pues ahí nos vamos. Ya está. Exactamente. Pero en el resto todavía lloverá. Sobre todo esas lluvias serían un poquito más persistentes en puntos del sistema central. Y también tenderían poco a poco a ir desapareciendo. Y las temperaturas... Ni se te ocurra abrirlo, ¿eh? Perdona, ¿eh? Perdona la interrupción. ¿Le han pasado un paraguas? ¿Le han pasado un paraguas? No, esto ni se... No. No se ha de paraguas. No se ha de paraguas. Vale, vale, vale. Bueno, la idea es que los telespectadores se queden con la idea de que el paraguas va a ser útil. Sábado y domingo prácticamente. Además de la manta, la chimenea, que la tenga. Lo guardamos hasta el fin de semana. Sí, lo guardamos hasta el sábado. De momento el viernes no, pero ya a partir de sábado y domingo sí que lo vamos a necesitar. Bueno, Andrés, la realidad es la que es, el tiempo también, es lo propio, por otro lado, del momento estacional en el que nos encontramos. ¿Qué te vamos a decir? Tú no tienes la culpa, aunque nos traigas la lluvia. Yo solo soy un medio informador. Pero si tienes acompañado de un amigo nuestro que se llama Anticiclón, nos gusta. Bueno, seguro que habrá... En marzo o en abril vendrá. En invierno hay muchos días de Anticiclón. Lo vamos a ver. Seguro que más de una vez vengo con Anticiclón. Eso sí, en invierno el Anticiclón... Tú no te dejes presionar por ella. Suele ir con nieblas y con frío. Ella lo quiere para viajar, pero es momento de recogerse y de echarse la matita. Además, hemos tenido un fin de semana largo, hemos hecho trampas esta semana. ¿Tú has estado fuera o en Castileón? Sí, he estado... Bueno, he estado en Castileón, que por cierto, pude conducir por algunas carreteras del norte. Y debo decir que ya sabía que tenemos una tierra... De la belleza de ella. Pero es impresionante, espectacular. La verdad es que... Y además, bueno, de un hombre como Andrés Gómez, que se conoce mucho y bien el resto de España, pues es un halago. Es espectacular. Y bueno, yo, mi formación como geógrafo, a mí me encanta la naturaleza y todo tipo de paisajes. Y desde luego, Castileón, creo que es una visita obligada a cualquiera para ver paisajes. Y más que conocerás, ya irá recorriendo, ya irá recorriendo. Pues valga esa recomendación. Y nos vamos a ver unas imágenes bellas, intuyo, de esquí. Sí, vamos a... ¡Ay, qué bonita esta foto! Bueno, es simplemente... Vamos a ver en este cuadro, los aficionados al esquí, seguro que algunos, seguro que algunos espectadores son aficionados del esquí, se deben estar mordiendo las uñas, ya no deben tener uñas, prácticamente muñones, porque se está atrasando la temporada de esquí. Pero este fin de semana, hemos preparado aquí una tabla, algunas estaciones van a abrir, sobre todo en la cordillera cantábrica. En Valgrán de Pajares tienen previsto... Lleva Pajares y a San Isidro. Sí, mañana abrirían sus pistas, si no hay novedades, también en Fuentes de Invierno, y hoy han abierto en Alto Campó. En el sistema central está prevista también la apertura al fin de semana, en Navacerrada, y en La Pinilla estaban viendo ahí, 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 si abren al final, están produciendo nieve, las temperaturas bajas ayudan a eso, y veremos a ver si se pueden abrir. Vamos a ver cómo se comporta también el fin de semana y la semana que viene, y bueno, es muy probable que las que no puedan abrir este fin de semana lo hagan en los próximos días. Esta información, Andrés, la das, porque hay muchos aficionados, buenos aficionados en nuestra comunidad, al deporte del esquí, y quieren saber, claro, además de comerse las uñas, quieren saber... Los aficionados del esquí están pendientes de las estaciones, a ver si abren o si no, me ha parecido buena idea, pues simplemente dar esa información como el anticipo, ¿no?, de esta temporada 2014-2015, que veremos a ver si la nieve llega a nuestras montañas, y puede ser buena o no, ya el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá, bueno... Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, ¿hasta aquí ya? No, pues vamos a jugar. Vamos a acabar jugando el tema un poquito principal. He traído, no sé si se puede apreciar, es pequeñito, es un dado... De toda la vida. De toda la vida, de parchís, de, bueno, de 6, de 1 a 6, normal y corriente, y nos va a introducir un poquito en lo que quiero hablar hoy. No sé si quieres lanzarlo. Una espontánea, tú no sabes lo que le gusta jugar. Vamos a hablar, esto del dado es simplemente una tontería, ¿no? Vamos a hablar de qué día de la semana llueve más, si es que hay un día de la semana que llueva más. Y es que mucha gente, a mí particularmente me lo preguntan, todo el mundo piensa que el fin de semana... Llueve más. Llueve más. Sí, ya te lo digo, yo hace peor tiempo. Entonces, vamos a verlo, te he traído algunos datos. Yo tiro el dado. Un 6. Con alegría. ¿Ves un 6? Vale, mira, un 6. Pues... Vale. Ha salido un 6, entonces, ¿qué posibilidades hay de que ahora, si volvemos a lanzar el dado, salga otra vez un 6? ¿Qué posibilidades hay? Pues tiro las mismas. En principio, las mismas de... De la anterior vez. De la anterior vez. Yo digo, ¿no? ¿Sí? Yo creo que sí. Claro, ¿no? Vale, si ahora tiras, tira otra vez. ¡Aaron, tío! ¡Ay, se llama! ¡Anda, pero tenía tablero! La secuencia de Bermejo. Pues se ha salido. Vale, ha salido un 4. Pero bueno, no vale. Si es al parches, no vale porque está afuera. Pero podría haber salido un 6. Un 1. Bueno, un 1. Y un 1. Vale, hemos hecho tres tiradas, ha salido un 6, ha salido un 4 y ha salido un 1. En teoría, cada vez que... Esto es la probabilidad. Esto es probabilidad. Vamos a hablar un poquito de probabilidad para introducir lo que quiero contaros. Podría haber salido otro 6. De hecho, podrías haber tirado tres veces y salir un 6. Y te ibas a casa. En el parchís. Exactamente. O sea, directamente con la tercera tirada. La cuestión es la siguiente. Cuantas más tiradas hagas, creo que es obvio que si yo digo que hacemos 100 tiradas... Más posibilidades tendrás de que los números se vayan repartidos. Es decir, que salgan más o menos el mismo número de doses, el mismo número de unos y el mismo número de seis. Que yo tire dos veces o tres y que consecutivamente me salga un número determinado es posible, pero las probabilidades... Entonces, yo he hecho un estudio... A ver, distribución semanal de los días de lluvia. Yo he hecho un estudio para demostrar que al menos en Castilla y León, al menos en nuestras ciudades... Está muy igualado. ¿Por qué? Esto de aquí es un gráfico. Son los datos del aeropuerto de Burgos, la serie de AEMED. Es una serie de 68 años. Equivaldría a 68 por 365 veces que tiramos el dado. Es decir, muchos intentos. Entonces, lo que se ve ahí es que en esos 68 años, si extraemos los días en los que ha llovido... Y luego miramos y contamos cuántos días de esos de los que ha llovido... Cuántos son lunes, cuántos son martes, cuántos son miércoles... Todo eso lo he contado y he hecho el tanto por 100. Y se puede ver claramente cómo no hay significativamente un día a la semana que... Son sensaciones, pero no realidad. Son sensaciones. He hecho lo mismo con los datos de Zamora y los resultados son idénticos. Es decir, podemos ver ahí, lunes, martes, miércoles, cómo los porcentajes se acercan... O sea, que nos da igual hacer planes para un lunes que para un viernes que para un domingo. Lo que pasa es que, al igual que el dado, hay dos factores. Uno, que como decía Cristina, nosotros estamos pendientes de nuestro tiempo libre. Y el fin de semana prestamos más atención al tiempo que hace. Nos parece que hace... Exactamente. Pero lo que tenemos... La realidad nos dice que para un periodo largo de tiempo, siempre al final... Está muy igualado. Va a quedar igualada la cosa. Lo que no quita que un año determinado o un mes determinado, la mala suerte, o lo que le queramos llamar, cada sábado llueva o cada domingo llueva. Pero haciendo lo que es... Pero haciendo una media, una serie global, no podemos... Pero, por ejemplo, quien libre un lunes o un martes, le viene también, ¿bien? Sí. La cuestión es que, al final, todo se va a ir compensando. Está repartido. Bueno, pues me has quitado un peso de encima, ¿eh? Pero mira que estaba yo triste pensando que los fines de semana el tiempo... Es que yo tenía que venir aquí y defenderme de estar aquí cada día diciendo que el fin de semana va a llover. Pues sí, de razón, Andrés, cuando la tienes, la tienes, nos has quitado un... Ahora bien, hay una última cosa, la miramos un momento, que es que hay una tendencia en las ciudades grandes a que gracias a nosotros, a nuestra actividad económica, a nuestra polución, sí que pueda llover más durante el fin de semana. He preparado un gráfico, lo vemos. Esto no sería válido para en las ciudades de Castilla y León. Hablaríamos de ciudades grandes, Nueva York, Madrid, Londres... Las nuestras no tienen eso, las nuestras no lo tienen. Esas ciudades van emitiendo a lo largo de la semana partículas. Esas partículas en suspensión favorecen que las nubes, detenerlas, no es que se produzca la lluvia por arte de magia, pero, claro, los máximos de contaminación, los últimos estudios, llegan a finales de la semana. Hemos estado lunes, martes, miércoles, jueves contaminando. ¿La emisión de esas partículas impide que llueva? No, la emisión de esas partículas, esas partículas actúan como partículas higroscópicas, es decir, son zonas... Nuevamente, es el cuarto de estudios. Son zonas donde las gotitas, microgotitas de vapor de agua de la nube pueden condensarse bien, encuentran esa ayuda, por decirlo de alguna manera. Para compensar un poco, que llueva y se quite un poquito la contaminación del ambiente, ¿no? Es simplemente un factor que favorece la precipitación. Pero fíjate dónde voy yo, dónde voy yo a mis conclusiones. Yo pensaba que la emisión de partículas es mayor de lunes a viernes, con lo cual llueve más de lunes a viernes. Llueve más. En muchas ciudades de Estados Unidos se ha hecho este estudio. Sí. Parece ser que allí sí que pueden quejarse de que llueve un poquito más el fin de semana, pero está provocado por la emisión durante la semana de coches y fábricas. O sea, primero emito y después reflexiono, esta es la nube, reflexiono y después lluevo. Exactamente. Llueve, vamos. Es decir, si soy la nube, hago que llueva. Hablamos de la acumulación durante la semana, induce a que durante el fin de semana de haber nubes no fabricamos nubes. Bueno, pues después de los gráficos que hemos visto primero, y después de esta animación donde lo has explicado, y esto es en ciudades de Estados Unidos, ya sí que nos es. O nosotros tenemos menos polución que esas ciudades de Estados Unidos. Nosotros tenemos menos polución. Es decir, lo que yo quería comprobar, y lo he hecho analizando esos datos e intentando demostrarlo aquí para que no es que lo diga yo. Eres un hombre de ciencia, Andrés. Entonces, la idea es la siguiente. En estas ciudades todavía gozamos de una buena salud ambiental. Es decir, no hay una polución excesiva y por tanto la distribución es equitativa. Con lo cual la media vuelve a lo que nos dijo. No hay diferencia entre los días de diario y el fin de semana. Hemos puesto Burgos y Zamora porque tenían series largas, pero en cualquier ciudad saldrían los datos. Muchas gracias, Andrés, querido chico del tiempo. ¿Nos despedimos con fotos? Sí, vamos a ver fotos. Estos bonitos, bonitas, chulas. Venga, vamos a ver fotos. Esto ahora lo habéis hecho como montaje musical. No se puede ir comentando. Estos bonitos, bonitas, chicas. Estos bonitos, bonitas, chicas. Gracias, Andrés Romero. Gracias a vosotros. Nos vemos la próxima semana. ¿Cómo va a ser esta semana? Vete pensando a ver qué vas a contarnos. Qué vas a cantar. Vamos a hacer de nuevo un alto breve, brevísimo. Tenemos Ariel Roth, Fito Robles está pletórico después de esa experiencia. Y también vamos a hablar de una causa solidaria. Todo esto a la vuelta. Les hablábamos de causa solidaria y estos próximos minutos les vamos a dedicar a ello. ¿Por qué? Pues porque hay una empresa como Café Fortaleza que lleva 10 años colaborando con UNICEF y dando el 0,7% de sus beneficios a programas solidarios. Están con nosotros Iñaki Vidaurrazaga, responsable de comunicación de Café Fortaleza, al cual damos la bienvenida, y a Rocío Gutiérrez, que es la coordinadora de UNICEF en Castilla y León. Bienvenidos a ambos. 10 años donando de forma solidaria ese 0,7% de sus beneficios a causas solidarias como ayudando a UNICEF, a la infancia. Señor Vidaurrazaga, concretamente al programa Multiplica por la Infancia. Sí, así es. Bueno, son 10 años. Efectivamente ya llevamos como una iniciativa que claramente surgió de la idea del propietario que quería, bueno, pues devolver a la sociedad parte de lo que, bueno, pues le estaban dando nuestros consumidores, ¿no? Nuestros clientes. Y ese es el criterio porque mucha gente nos dice si hay una política detrás y la verdad es que es un criterio puramente personal y de su interés. Y así lo sigue haciendo. Fíjense cómo está la sociedad, que entrevistamos para saber el por qué una empresa, más que centenaria, porque en el 2015 me comentaba que cumplen 130 años. 130 años, sí. Desde su inicio. Y bueno, ¿por qué decide la propiedad en este caso donar ese 0,7%, Rocío? Pues sí, es una iniciativa muy potente, muy de agradecer y es importante que el sector privado pues tenga esta intención de colaborar con los derechos de la infancia y lograr que más niños vivan mejor y que vean sus derechos cubiertos, claro. Porque con esta donación se han conseguido cumplir algunos objetivos, ¿no? Sí, con la colaboración que hace Fortaleza y con la colaboración de otras muchas empresas a este programa que nosotros llamamos Multiplica, multiplican los esfuerzos de UNICEF sobre todo en el acceso a la educación de muchos niños, de muchos miles de niños en distintos países de África. Con este programa estamos trabajando ahora mismo en 13 países de África y estamos llegando a conseguir una educación de mejor calidad para todos estos niños. 21 millones de niños han podido acceder a una educación de calidad. Exacto, a una educación de calidad en entornos... Con unos poquitos, bueno, poquitos, en fin, dependiendo de la empresa y de cuál es ese 0,7, pero bueno, que no deja de ser un 0,7, se consiguen grandes logros. Claro, claro. El secreto de este programa es que con pequeños esfuerzos, lógicamente en la medida de las posibilidades de muchas entidades y de muchas empresas que colaboran como Cafés Fortaleza, pues conseguimos llegar a muchos niños y que tengan una educación de calidad en entornos seguros, libres de violencia, en entornos saludables, en escuelas que tengan agua potable y servicios de saneamiento, donde las niñas, que son las que más afectadas se ven, puedan acceder a la educación, en una educación donde la comunidad y las familias también se involucren, una educación integral y que genere oportunidades para estos miles de niños. Pues, Rocío, una vez más, muchos pocos hacen y consiguen grandes logros. No es la primera vez que estamos en este mes pasado de noviembre, en este mes en el que nos encontramos echando una mano también y apoyando a la infancia con UNICEF, donde también recordábamos aquel SMS que pedíamos a los telespectadores que colaboraran. Un poquito se conseguía salvar vidas, así de rotundo, aunque parezca lejano, pero cuando nos lo refrescan... Así es, así es. ...pues somos conscientes de ello y movemos la maquinaria, cada uno a nuestro nivel. Claro, claro, así es, así es. Todos podemos. De hecho, ahora mismo estamos en un programa también conjunto, que es el Ahora no podemos parar. Y de nuevo, efectivamente, es este. Hemos dado buena cuenta de ello en este programa. Claro, y todos podemos aportar, pero con pequeñitas cantidades estamos facilitando una vacuna, una vacuna, creo que son 1,2 euros por, y dando todas las vacunas que puede, digamos, facilitarles el hecho de que no tengan las enfermedades que no queremos. Sí, y a las empresas que, bueno, tienen beneficios, que son empresas solventes y que pueden hacer ese guiño, claro, lógicamente desde la propiedad, en este caso, que entienden que es una buena manera de devolver a esa sociedad. Yo, desde luego, yo claramente lo que hago es animar, porque además dentro de la compañía mismo se genera... Claro, porque usted está de responsable de comunicación en Café Fortaleza, pero si le contrataran de responsable de comunicación en otro tipo de empresas que tuvieran una situación económica, obviamente, similar, ¿les mostraría este camino? Sin lugar a dudas, porque además es que es una forma bastante sencilla, sencilla quiero decir que las cantidades no son cantidades millonarias, como pueden ser otras, no sé, o clubes de fútbol o otras entidades grandísimas, y yo creo que podemos entre todos hacer lo que ha comentado Rocío, que es el tema de multiplicar de una forma sencilla, bueno, pues al final darles a los niños algo que todos queremos para nuestros hijos. Con lo cual te sientes mejor. Mucho mejor. Desde la propiedad hasta el último de los empleados. Eso es, eso es, que estamos todos, bueno, hoy mismo, por ejemplo, este programa que estaba comentando, estamos todos reenviando a nuestra red de contactos de e-mail, pues para que la gente participe, pues con 10 euros, con 5 euros, y estamos, bueno, pues dando 5 vacunas, 5 euros, entonces, y al final, bueno, pues, ¿qué te ha costado? Pues reenviar a unos amigos tuyos y les dices, oye, por favor, participad con esto, pues porque sabemos a quién va, sabemos que está yendo, además con gente muy comprometida, que personalmente les conocemos, y bueno, es algo muy fácil, práctico, y va a ser muy útil. ¿Y cómo se inicia alguien en esta labor solidaria? ¿Un buen día por conocimiento, por acercamiento, digo, por dar ideas y ayudar? En nuestro caso, claramente fue por una relación personal de la homónimo de Rocío en la zona norte, que, bueno, pues yo le veía que estaba súper, súper ilusionada con el proyecto, y le dije, oye, me gustaría conocer más. Y nosotros estábamos ya colaborando con otra ONG, y bueno, decidimos cambiar el tema hacia los niños. Pues, si me lo permite, además de saborear un buen café, pues también, no sé, el consumidor dice, bueno, yo también estoy colaborando de alguna manera, ¿no? Sí, sí, directamente está colaborando. Con este conocimiento de esa labor solidaria que se hace, en esa entrega del 07, pues también los consumidores lo hacen. Sí, hombre, no es el fin, porque claramente no es el fin, nuestro fin es hacer un buen producto y, ahora, si podemos ayudar, nos va bien y podemos ayudar, yo creo que animamos a todo el mundo que pueda hacerlo, lógicamente, yo entiendo que hay empresas igual que no pueden hacerlo, pero quien pueda hacerlo, pues que colabore. Porque no es difícil, o sea, es que es fácil, es simplemente hablar con UNICEF, y hay paquetes sencillos como este, en los cuales podemos participar. Bueno, pues agradecemos muchísimo, tanto poder hablar y contar de qué manera se decide colaborar, con una buenísima causa, y también gracias a Rocío. Aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, 130 años en un mismo negocio, satisfaciendo a los consumidores. ¿Algo nuevo en el futuro para los próximos 130, digo? Hombre, siempre pensamos en cosas nuevas y estamos desarrollando cosas nuevas que algunas cosas... El mercado ha cambiado tanto en estos 130 años en el uso del café. En el café, sobre todo en los últimos cinco años. Una curiosidad, ¿eh? Sí, sí, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho porque ahora cada vez más hay más gente que quiere tomar el café que le apetece en el momento exacto con las cápsulas. Y entonces el mundo de las cápsulas ha revolucionado, ha revolucionado... El mundo de las cápsulas. Sí, sí, digo, el mundo de las cápsulas porque... Es verdad, es que nos entienden perfectamente todo el mundo. Y está todo el mundo con... y ahora quiero la cápsula de no sé qué, y ahora quiero tal... Entonces, bueno, eso ha dado un vuelco, ha dado un vuelco al mundo del café, porque ahora podemos disfrutar... Es que ahora, en la misma mañana, podemos tomar dos tipos de cafés diferentes, quiero decir, digamos, el padre, la madre puede tomar otro café, a la noche me tomo un cafecito que me gusta, de no sé qué. Entonces, eso ha pegado un cambio... Y un día auténtico, ¿no? Muy... Hombre, con toda la crema. Profesional. Claro, claro, hombre. Claro. Lógicamente, no es un café de cafetería, porque un café de cafetería tiene la mano del que lo ofrece, pero es una calidad excepcional. Entonces, sí, ha pegado un giro bonito, además. Es un giro bonito. En otra ocasión, tiene que venir a contarnos dónde está el futuro, en el mundo del café. Sí, sí. Bueno. Gracias a los dos, responsables de la comunicación de Café de Bordaleza, gracias a Rocío, coordinadora de UNICEF. Yo les aconsejo que no pierdan los próximos instantes de su pantalla, porque les vamos a contar algo más que interesante. Ya lo hemos hecho ayer y antes de ayer, pero hoy vamos a repetir. Atención, buscamos a los dobles de la película, Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho? El mayor éxito de taquilla en Francia. Si sois una pareja de Castilla y León, si ella es española, blanca y católica, y si él es oriental o negro, o judío o musulmán, entonces podéis ser los dobles de los protagonistas en el preestreno de Castilla y León. Ganaréis una noche en Hotel de Cinco Estrellas y una cena B. Si cumples con estos requisitos o con alguno de ellos, entonces envíanos ya un mail o déjanos tus datos en el 900-846-007. No te pierdas más detalles en el programa Vamos a Ver de lunes a viernes por la tarde en Castilla y León Televisión. Necesitamos, sí, esta música también la necesitamos, para ambientarnos, Fito Robles. Así es, Cristina. Bueno, antes de entrevista a Ariel Roth, quiero que veas estas imágenes. Tú no mantienes, bueno, claro, tú no eres ni chino, ni judío, ni un hombre de color, ni musulmán. Sí que, al contrario, mantienes una relación con una mujer castellana y leonesa católica. Eso es. Claro, nos falta la otra, el otro ingrediente. Necesitamos cuatro parejas que sean los dobles de esas relaciones. Es la comedia con 12 millones de espectadores francesas de mayor éxito. Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho? Unos padres que tienen cuatro hijas católicas y cada uno mantiene una relación con distintos perfiles. A saber, repetimos, musulmán, judío, chino y de color. Y les necesitamos, si es usted que nos está escuchando una de esas cuatro opciones parejas posibles, pónganse en contacto en el 90846007 o en el correo casting arroba rtvcil.es. A cambio, Fito, ¿qué les damos? Un premio. Un premio. Un premio a cada una de ellas. Bueno, pues una noche de hotel de cinco estrellas y una cena VIP. Además, todas las personas que se pongan en contacto, Fito, sí que te puedes poner en contacto. Sí, sí. Y quieras acudir al estreno, aunque no estés encajado en ese perfil, también gratuitamente puedes acudir el próximo martes día 16 al estreno de esta inmejorable comedia de cine francés. Qué gustazo. De verdad, ahí está. Qué gustazo. Esperamos recibir esas cuatro parejas, esas cuatro parejas. Cristina, has estado con un tío. A ver si te suena esta música. A ver, a ver, a ver. Imagínate que te digo, este tío creó este punteo. Sí, me suena esta música. ¿Te suena esta música? Sí. Arde la calle al sol de poniente. ¿Te suena ese tío? Sí, sí. ¿Te suena un poco que cantar así algo de...? Déjame atravesar el tiempo sin documentos y dar con el tiempo que tuvimos. Te lo debería decir así un poco más argentino. Claro. ¿Cómo estás, Cristina Camel? Aplaudan, aplaudan. Aplaudan, aplaudan. Aplaudan. Aplaudan todas las cosas, por favor. Claro que sí. Suerte, suerte, suerte. Suerte. Pelotudo, boludo. Así, así nos ha hablado. Sí, claro, hombre. Así te veo más Ariel. Verdad. Verdad, más Ariel no... Y no la de Sirenita. No la de Sirenita. No la de Sirenita. Pero sí que es verdad que cuando hemos estado con Ariel, Rod, concretamos Ariel, Rod, él nos ha mostrado una fase un poco más intimista, ¿eh? También hay que decirlo. Más esudo, más seria, más hacia adentro, ¿no? Más hacia adentro, sí. Encontrándose más. Claro, más de, pues eso, la parte en la que él ha tocado solo, esta no se estará en el Teatro Zorrilla y, bueno, él, pues viene presentando algún nuevo tema, como el que presenta en el disco, en el anterior disco de La Huesuda, pero nos ha hablado de las chicas españolas. Y nos lo vas a mostrar ahora. Y de las argentinas, hombre, claro, por supuestísimo. ¿Se le ha preguntado sobre eso? Le he preguntado sobre eso, aparte de, más allá de lo musical, ha sido bastante interesante lo que nos ha contado. Si te apetece, porque a mí me apetece verlo, porque no he visto el final de la entrevista, pese a que yo la haya hecho, me apetece ver esta pedazo de entrevista a Ariel Roth, que nos ha concedido unos cuantos minutos para nosotros solos. Muy buenas, señor Ariel Roth, bienvenido a Castileón. Muchas gracias. Es un placer tenerte por aquí. Bueno, lo primero de todo, para que no se nos olvide, esta misma noche estarás en el Teatro Zorrilla. Sí, a mí no se me va a olvidar y si me olvido, tengo aquí el equipo que me rodea, está encargado recordármelo. Más o menos allá por 1984 sonaba ya, sonaba el tema debajo del puente, ha vuelto de nuevo ese tema con el que se abre la huesuda. ¿Cómo ha cambiado todo? Esas cajas, ese groove, lo que transmite Ariel Roth también, que ahora le vemos delante en el piano. Sí, bueno, afortunadamente hemos ido evolucionando, no involucionando, eso creo yo, ¿no? A veces en el rock ocurre al revés que en la música clásica o en el jazz, que las primeras obras se hacen al principio y luego todo es como una especie de involución y ya no se vuelve a tener esa, se llegó a la cúspide demasiado pronto, ¿no? En muchísimos casos. Yo soy un solista tardío, me decidí por, bueno, por ser como autosuficiente, digamos, relativamente tarde, casi después de los Rodríguez, o sea, a los 30. Es cierto que ya había hecho debajo del puente y eso, pero eso ha sido como una especie de momento traumático de mi vida. Así que creo que todavía no he llegado a la cúspide, así que creo que seguiré todavía dando sorpresas como esta, que es el nuevo show donde toco un buen rato el piano y para todo eso, claro, he hecho algo que es muy recomendable, que hace muy bien al espíritu y a la mente, que es seguir estudiando cuando ya parece que lo tienes todo aprendido, ¿no? Oye, Ariel, y dentro de lo que vienes a presentar de la huesuda, ¿son muy huesudas las españolas? Digo, porque además suena mucha cadencia frígida dentro de la huesuda, suena también muy español. Son pulposas las españolas, no son huesudas. Y cuando tienes que dar el primer estoque, Ariel, a una española, tú ya cuentas con ese prejuicio que tiene hacia el argentino. El último estoque ya lo vi hace mucho tiempo y así que no me vas a hablar de cosas raras. No, 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 por supuesto, no, no. No, lo que te quiero aclarar es que no vengo a presentar la huesuda, vengo con este show que recorre muchos años de carrera, incluso algún tema de los Rodríguez. Temazos, temazos, Ariel. Voy a ir haciendo un poquito de todo. Lo que no incluyo de momento son temas de tequila. En este formato no lo termino yo de poder encajar. De encajar. Sí, con la banda eléctrica, eso sí. ¿Cómo encajaste allá por 1990 cuando llega Andrés Calamaro? De una etapa en la que no le había ido evidentemente muy bien como artista en solitario, cuando se reúne contigo en Madrid, además aquí en España. Sí, no, pero... Y se gesta todo un poco. Sí, pero no, en realidad yo en el año 85, 86 volví a Argentina a vivir. Ajá. Y ahí fue cuando empecé a tocar con Andrés. Primero te empecé a tocar en una banda que tenía él, que efectivamente éramos muy underground y nos buscábamos la vida como podíamos. Y finalmente en un viaje a Madrid me reencontré con Julián, infante, que ya había sido compañero mío en Tequila y decidí quedarme y le dije a Andrés, Andrés, yo me quedo aquí. Si te quieres venir aquí hay un puesto para ti. Y se vino. ¿Y cómo es esto de que, por ejemplo, yo no sé si tú eres consciente de que realmente lo que triunfa en Ariel Roth son los medios tiempos, las baladas? Pese a que cuando pensamos en Ariel Roth, todos los fans entre los cuales me incluyo, vemos a Ariel Roth con una guitarra. Sí, es cierto que los verdaderos fans, digamos que en lo que es mi top 5 o top 10, la mayoría son temas de medios tiempos, no sé si baladas, pero sí canciones como Gayas en Madrid, Cenillas en el aire. Me imagino porque ahí son canciones donde, bueno, son canciones que calan hondo, ¿no? Porque son canciones muy autorreferentes y muy confesionales y muy profundas, en cierto modo. ¿Qué hay de cierto en que el rock and roll nunca muere? De cierto, de bueno y de falacia y de mentira. ¿En que el rock and roll nunca muere? Bueno, ningún género musical muere. Lo que sí es que pasa de ser algo tremendamente masivo a de repente convertirse en un género musical más, ¿no? O sea, el swing, el jazz, son géneros que en algún momento tuvieron máxima popularidad y sin embargo ahora es solamente para algunos exquisitos. Yo creo que con el rock está empezando a pasar lo mismo. Y con esta situación que se vive en España, también en Argentina, por supuesto, ¿hay hueco para el rock and roll dentro de este contexto? Cada vez cuesta más salir de gira y tocar, cada vez cuesta más llevar una banda, nos lo ponen tremendamente difícil y cada vez hay menos, no solamente en la música, cada vez hay menos clase media, entonces hay unos pocos grupos que funcionan muy bien y el resto, donde me incluyo, tenemos que realmente remar mucho para poder simplemente funcionar, ¿no? Lo que antes era algo corriente, hoy en día se convirtió en un lujo. Ariel, nuestro programa se llama Vamos a ver. Para que la gente vea que esto es muy difícil, o sea, que hacer rock en español, rock and roll incluso, da igual cómo llamarlo, es muy difícil. El inglés cuenta con la gracia de los monosílabos, en los cuales cuando haces rock, pues siempre puedes meter you, me, cualquier cosa, pero el español es bastante complicado. Se podría buscar una rima para nuestro, para el nombre de nuestro programa, que es Vamos a ver. Vamos a ver, si no lo ves, pues te tendrás que joder. Y eso cómo sonaría el piano, aunque sonnace un poco más medio tiempo. Vamos a ver, si no lo ves, problema tuyo, cariño. Yo te espero en un rincón, con mi bourbon en la mano, en un cajón. Vamos a ver otra vez, mil veces tal vez, no te lo puedes perder. Opa, muchísimas gracias por atendernos, Ariel, que tengas un concierto esta noche. Muchas gracias. Mucho ánimo para la gira. ¿Cuándo llega lo nuevo? Estamos animados hoy. Lo nuevo está en progreso. Contento con lo que estaba empezando a aparecer por ahí, pero yo me tomo mi tiempo, soy muy meticuloso y me gusta, me gusta que, lo que decíamos antes, no aflojar en los últimos 100 metros. Pues muchísimas gracias, Ariel. Vamos a ver, con un vaso de bourbon en la mano. De verdad, no tenemos tiempo para agradecer la visita de Ariel Roth y además agradecerle ese gesto con el programa, con ustedes, telespectadores de Vamos a ver. Les dejamos con una canción. Pero esta noche al concierto y mañana en Ávila. Esta noche en Valladolid, mañana en Ávila para todos los seguidores de Ariel Roth. Nosotros hasta mañana viernes, con amor, hasta mañana que sea feliz. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Si prefieres desaparecer, porque ya todo está claro, si cuando me miras solo ves algo lejano. Hoy la brisa del amanecer sopla desde otro costado, habrá que retroceder cada uno por su lado. Me despiertan las viejas costumbres de ayer, son las huellas de un pasado que no abandoné. ¿Qué estoy haciendo aquí sin entender por qué? En un rincón que construí para los dos. Y aunque no sé mentir, te digo que estoy bien. El tiempo ya no juega a mi favor para escribir otro final a esta canción. Como cuesta decir se acabó, aunque no pares de pensarlo. Mira que la vida, mientras tanto va pasando, antes de que asome el rencor, antes que reine la culpa. Es mejor decir adiós, hasta luego, o hasta nunca. ¿Qué estoy haciendo aquí sin entender por qué? En un rincón que construí para los dos. Y aunque no sé mentir, te digo que estoy bien. El tiempo ya no juega a mi favor para escribir otro final a esta canción. Gracias. 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 Gracias.